Vamos ahora a nuestra sección Breves UAP. Enrique Garza Mejía presentó al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, el plan de trabajo de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de Tampico, con el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad educativa y las funciones sustantivas de esta institución. El rector Enrique Etienne Pérez del Río recibió en sus oficinas la visita del presidente municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas, en donde refrendaron los vínculos de colaboración entre la UAD y el Ayuntamiento Porteño. La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán de la UAD y el Tecnológico de Reynosa firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación de los alumnos y la profesionalización de los docentes e investigadores, que permita desarrollar al máximo carreras como la de Ingeniería Industrial y la de Hidrocarburos. Los alumnos de la materia de Fotografía a Color de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAD, impartida por Raimundo Olvera, llevaron a cabo la exposición de sus más destacados trabajos en la sala de exposiciones de este plantel, la cual tuvo una buena aceptación por parte de la comunidad que conforma la UAD en el sur de la entidad y del público en general. La Facultad de Comercio y Administración Tampico invita al público en general a cursar el Diplomado en Sueldos y Salarios, que inicia el 7 de marzo próximo. Los interesados pueden solicitar mayores informes en el citado plantel del Centro Universitario Tampico Madero. Este diplomado tiene valor curricular y durará 120 horas.